Amén, hermano. Ponga su mano en su corazón y dígale, Señor, habla a mi corazón en esta mañana, en este mediodía. Te ruego, Señor, que esa palabra traiga aliento, traiga ánimo, sea verde pasto para mi vida, alimento espiritual, Señor, pues no solamente del alimento físico, vamos a ser nutridos, sino también por medio de tu palabra, para que este hombre espiritual crezca dentro de nosotros y para que la fe aumente al escuchar tu palabra. Bendice tu pueblo, tu iglesia, Señor, para que en esta hora se quite todo estorbo, Señor, y tu palabra llegue con libertad a los corazones para ser puesta por obra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios le paga, hermano, le invito a ocupar su lugar. A todos nuestros amigos que nos pueden estar viendo en este video, en esta predicación de MC Channel, pues les mandamos un especial saludo, ya hemos estado compartiendo varios mensajes a través de este canal. Y bueno, en este día yo quiero compartir, hermanos, este mensaje que lleva por nombre Experiencias que Transforman. Dígalo. Experiencias que Transforman. Y bueno, hermanos, usted puede ver que en la naturaleza hay muchas cosas que son transformadas, que son cambiadas día a día, y a mí me impresiona cómo es que sucede ese cambio, esa transformación en una mariposa para que de una larva, hermanos, pueda salir un gusano y de ese gusano, hermanos, se transforma a las hermanas en una hermosa mariposa, ¿verdad? Cómo es que el Señor hace eso tan precioso y, hermanos, cada uno de nosotros podemos pasar por experiencias que van a cambiarnos, que van a transformarnos y que pueden venir directamente de Dios. Y cada uno de nosotros vemos que también en la naturaleza, hermanos, es transformada, es cambiada, estaciones en el año, estaciones el día, la noche. Y el Señor ha hecho todo, hermanos, para que pueda estar en una transformación, pero en ese proceso también estamos nosotros, aleluya. Hay grandes hombres y mujeres de la Escritura que, hermanos, dejaron ese capullo para convertir sus vidas en un vaso de honra para Dios. Todo a través de una experiencia que los transformó. No, veremos la vida de un hombre que nos inspira a pasar por varios procesos para poder cumplir el plan de Dios. Moisés no se hizo un gran líder o un gran caudillo de la noche a la mañana. Tuvo que pasar por un proceso, por varias experiencias, para ser transformado conforme a la voluntad de Dios. Y Dios los llevó de un proceso y los transformó y así también Dios nos llama, nos prepara y nos capacita. ¿Cuántos lo creen? El Señor les dijo a los discípulos que vayan y hicieran más discípulos. Pero antes de partir, el Señor les dijo, reúnanse y estén juntos y estén orando y estén pidiendo hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. Y el Señor los llenó de su espíritu, los llenó de su poder. Y hermanos, el Señor a nosotros también nos prepara, nos llama, pero nos prepara para ser enviados. Y hermanos, a veces en los procesos que pasamos no nos entendemos y podemos llegar inclusive a quejarnos, a renegar de Dios o a tener algún resentimiento. Pero hermanos, vemos cómo Dios está trabajando en la vida de Moisés, que él, incluso el hipnólogo dice que el Señor es el alfarero y él nos está mordiando. Pero dice, en el proceso te voy a hacer llorar. A mí me llama mucho la atención cómo esta parte de este hipnólogo, hermanos, de este canto, de este hermoso himno, dice, en el proceso vas a llorar, en el proceso vas a sufrir. Porque cuando estamos pasando por la prueba, por angustia, hermanos, no se nos hace lo más divertido, no se nos hace lo más gozoso, no es la mejor experiencia que podamos nosotros decir, ah, esto es maravilloso. Hermanos, pero una vez que salimos de ello, el Señor nos ha transformado, nos puede renovar. Y una máxima para el creyente es que todas nuestras experiencias tendrán al final un propósito. Recuerde lo que dice Romanos 8, 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Hermanos, usted tiene que primero amar a Dios. Si usted ama a Dios, usted debe estar seguro que está en las mejores manos y que Dios va a obrar para bien en su vida. Si nosotros amamos a Dios, hermanos, cada una de las experiencias, por más malas que pudieran ser, Dios las transformará a favor de nosotros. Por eso, hermanos, cada una de las experiencias que usted tenga en su vida, usted debe de buscar el conocimiento o decir, Señor, ¿para qué? Muchas veces nos preguntamos, ¿para qué? ¿Por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué a mí? Más bien, usted debe preguntarse, ¿para qué es esta experiencia por la que estoy atravesando? Que el Señor quiere enseñarme, que el Señor quiere mostrarme, y si ya sean buenas o malas, hermanos, usted en Dios va a tener un buen final. Aleluya. Dios anhela transformar nuestra naturaleza carnal, porque la naturaleza carnal es semejante a la de Adán, una naturaleza caída. Pero nos quiere transformar el Señor Jesucristo a una naturaleza espiritual, por medio del nuevo Adán y por la regeneración del Espíritu Santo. Porque ese Adán, hermanos, que cayó, pues fuimos destituidos también nosotros. Pero viene el Señor Jesucristo, ese segundo Adán, para cumplir la ley, para cumplir todo lo que tenía que ser llevado por un hombre perfecto, sin mancha, sin pecado en él. Dios dio su vida por nosotros, para que nosotros, a través de su sacrificio, podamos también ser santificados, podamos recibir esa nueva naturaleza espiritual. Y hermanos, Dios es restaurador, Dios es renovador. Por eso, Él hace todas las cosas nuevas. Y Él está buscando cambiarnos de esa naturaleza carnal, de esa naturaleza terrenal, a una naturaleza espiritual. Pero no podemos depositar vino nuevo en odres viejos. Dios, Dios desea poner de su poder y de su gracia sobre nosotros, pero necesitamos despojarnos del viejo hombre. ¿Cuántos pueden alabar y glorificar el nombre del Señor? Porque hermanos, si no nos despojamos del viejo hombre, el Señor no puede hacerlos nuevos. Señor, este, si quiero que tú me bendigas, si tú quiero que yo me cambie, Señor, pero esto no lo toques, ¿verdad? Así soy yo, Señor, así es mi temperamento, así es mi carácter, así pienso yo. Y hermanos, necesitamos nosotros que el Señor obre en nuestra vida para ser cambiados y transformados. Pero hay que darle esa libertad, esa oportunidad. Porque al final de cuentas, el Señor es un caballero y Él no va a hacer nada a la fuerza. Usted tiene que disponer su vida, usted tiene que disponer su corazón y decirle, Señor, te necesito. Entra a mi vida, entra a mi corazón, entra, Señor, a mi casa, entra a mi familia. Aleluya. Cada uno, hermanos, tenemos esa responsabilidad de abrirle las puertas de nuestro corazón y decirle, Señor, aquí estoy. Entre más te aferras a tu vieja naturaleza, a tus experiencias o a tus conocimientos, menos serás transformado. Hermanos, hermanos, a veces nos aferramos a nuestra naturaleza y el Señor no nos puede cambiar. 80 años le llevó a Moisés a estar preparado para librar al pueblo de la esclavitud. Y aún con todo, él tenía dudas. Cuando el Señor lo llama ahí en medio de ese monte donde estaba ardiendo la zarza, Moisés decía, Señor, ¿pero por qué yo? ¿Quién soy yo para que tú me envíes a mí? ¿Verdad? Y yo, pues también, no soy muy elocuente. Es más, Señor, soy tartamudo y no soy tardo de hablar y no sé expresarme muy bien. ¿Y cómo voy a ir yo? ¿Y qué le voy a decir al pueblo? Y van a preguntar, ¿quién te envió? ¿Y qué les voy a decir? ¿Quién me envió? Hermanos, bueno, ahí encontramos la primera vez que el Señor da a conocer su nombre y dice, Yo soy el que soy, te envía. Así le vas a decir, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de tus padres, es el que te envía. Mira, ¿y cómo van a creer en mí? Pues toma eso que traes en tus manos y con eso vas a ver que ellos van a creer. Y es humanamente comprensible nuestra incertidumbre para hacer algo grande a lo que Dios nos llama. Usted puede tener dudas, puede tener inquietudes, sin embargo, en las manos de Dios todo es posible. Veamos la experiencia por la que tuvo que atravesar Moisés. Entonces, hermanos, primera experiencia, el príncipe de Egipto, Éxodo 2, 8 y 10, dice, Y la hija de Faraón respondió, ve, entonces fue la doncella y llamó la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, Lacan lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Aleluya. Hermanos, Dios preparó y guardó a Moisés para un plan. Todos los niños se estaban acabando, lo estaban buscando matar, ¿verdad? Porque estaba creciendo demasiado el pueblo hebreo, y dijeron los egipcios, cuando este pueblo crezca, van a ser más que el mismo pueblo, y se van a poner en contra de nosotros, y no vamos a poder ni cómo defendernos. Hay que regular la población. Fíjense que tremendo, hermanos. Aquellos faraones dijeron, se puede levantar contra nosotros, vamos a regular la población. Todos los niños, acaben con ellos, y nada más déjenle a las niñas. Y a Moisés, dicen que cuando nació, era la escritura, que cuando nació lo vieron sus papás, dijeron, qué hermoso niño, y que era muy hermoso, y aquel niño creo sonriendo, le van diciendo, no me mate, ¿verdad? Y la mamá se le quebrantó su corazón y dijo, ¿cómo es posible? Pues, en el nombre del Señor lo voy a poner, aunque sea en este canasto, y dice que hizo un canasto, le puso brea abajo, ¿verdad? Chapupote, digámoslo, y lo aventó en el río, y dijo, pues, Señor, yo no me atrevo a matarlo, lo pongo en tus manos. Hermanos, fue salvado por una mujer, la hija del faraón, fue salvado por su madre, y hermanos, la vida de Moisés, desde ese momento, cambió para tener un propósito, pero, de ser un príncipe en Egipto, hermanos, que tenía comodidad, que tenía lujos, enseñado en las mejores escuelas, en toda ciencia, tenía el dominio y el poder al ser nieto del faraón, y en esta posición lo tenía todo lo que un mortal en la vida quizá podría desear tener, sin embargo, en su corazón existía un anhelo de conocer la verdad, de saber sobre su pueblo, de llenar su vida de algo más. Hermanos, el ser humano tiene una forma específica de su ser para ser llenado única y exclusivamente por Dios. ¿Cuántas veces hemos sentido la necesidad de algo más? Donde los bienes materiales no alcanzan para darnos la plenitud, la mayor satisfacción. Es por eso que grandes celebridades no están contentos con solamente ser famosos porque no encuentran ese algo más. Pero yo les tengo una excelente noticia a todos nuestros amigos que Dios tiene ese algo más para tu vida, querido amigo. ¿Por qué esperas más? ¿Por qué estás esperando? Solo Dios te puede llenar, solo Dios te puede dar la clase de vida que tú necesitas. La mayor experiencia de transformación en la vida del hombre y la mujer es encontrarse con Dios, hermanos. ¿Cuántos hemos encontrado con Dios? Y podemos decir que nuestra vida cambió a partir de que el Señor nos llamó, nos encontramos con Él. Los acaudalados, los ricos o millonarios de este mundo, son los Dios, los puede llenar. Y hermanos, dicho sea de paso, un rico es muy difícil que se humille y acepte que necesita, que necesita de algo que no tiene Él, que acepte que necesita de Dios. Porque un rico, un millonario, todo lo tiene. Y a veces tú le dices, mira, acepta a Dios, busca de Dios, para que Él te sane, estoy sano. Mira, para que Dios te bendiga, estoy muy bendecido. Mira, Dios te puede dar lo que tú estás necesitando, pues yo todo lo tengo. Y por eso la Escritura dice que es muy difícil que un rico pueda entrar al reino de los cielos, pero Dios no está condenando a los ricos, no está dejando a los pobres, a los ricos de lado. Dios está más bien diciendo que es muy difícil que un pobre pueda doblegar, que un rico pueda doblegar su orgullo, pueda doblegar a decir que necesita de Dios. Para que un rico pueda entrar, hermanos, es necesario que se humille y Dios lo exaltará. Por eso dice la Escritura que un camello no podía, era muy difícil que un camello atravesara por debajo de un puente. La parte de abajo de los puentes le llamaban ellos aguja. Y el Señor dice, es muy difícil que un camello entre por una aguja, así para un rico. Porque un camello para poder entrar necesitaba doblarse en sus cuatro rodillas, sobre sus patas y atravesar, hermanos, para poder cruzar unos puentes. Era toda una faena, ¿verdad? Poder atravesar uno de esos puentes por abajo, un camello. Y hermano, el Señor está diciendo que un rico tenía que humillarse delante de Dios. Yo espero que tú y yo podamos humillarnos también delante de él y decirle, Señor, yo tengo necesidad de ti, porque todo aquel que se confiesa pobre en espíritu, el Señor lo va a saciar, el Señor lo va a llenar, aleluya. Y hermanos, Moisés en su vida llena de lujos y de comodidades, con acceso a las mejores tiendas departamentales de ropa y de calzado, con atención de los mejores restaurantes y por los mejores chefs de más de tres estrellas, Michelin, con la educación de las mejores escuelas e institutos, con la atención de siervos y un pueblo que fue capaz, hermanos, y un pueblo que también estaba bajo su autoridad, bajo su dominio. Sin embargo, él buscaba algo más, aleluya. No sé cuántos busquen algo más y dicen, Señor, yo quiero más de ti, más de tu presencia, más de tu poder. Si bien, muy a su manera, intentó hacer justicia entre un esclavo hebreo que era maltratado por aquel soldado egipcio, a quien en un arranque visceral, digámoslo, y por un fuerte temperamento que Moisés tenía, atacó a aquel, ¿verdad? Y le quitó la vida y lo trató de encubrir, guardándolo, dice el pasaje que leímos hace unos momentos, en la arena. Y de allí en adelante, la vida tomó un giro completo de Moisés. Moisés tuvo temor y huyó de Egipto como un fugitivo. Se desterró y lo perdió, hermanos, todo lo que tenía. Su futuro, su carrera política, prominentes sus privilegios. Esto sería una catástrofe para cualquiera de nosotros en este tiempo, de príncipe de Egipto a un forastero fugitivo en el desierto, prófugo de la justicia. Sin embargo, Dios sacó provecho de esta experiencia en favor de preparar a fondo a un líder que pudiera guiar a toda una nación. Aleluya. Yo te quiero decir que cuando las cosas no parecen salir a pedir de boca, salir conforme a tus planes, si tú amas a Dios y buscas algo más, Dios te estará llevando por experiencias que te van a transformar. Aleluya. Para que salgas avante, para que, pero en esto, para que sobre todo salgas en esto completamente diferente, hermano. Esa es una experiencia transformadora. Una experiencia donde entras con una persona y sales como otra persona completamente diferente, hermano. Por eso dice el hipnólogo en el proceso, te voy a hacer llorar, te voy a transformar, te voy a cambiar. En una experiencia que entras siendo uno y sales siendo otro, muy diferente. Aleluya. El fuego purifica al oro, lo separa de metales no deseados. Así cada, hermano, cada vicisitud, cada problema en la vida pone a prueba tu fe, la purifica y te lleva a un nuevo nivel de fe y entendimiento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, una vez que has atravesado por el problema, dices, volteas hacia atrás, dices, mira, por lo que estaba llorando, pero cómo el Señor me sacó adelante, cómo el Señor me sacó avante. Y empiezas a aumentar tu fe y empiezas a decir, sí se puede, todo lo puedo en Cristo y hay poder en nombre de Cristo Jesús y vamos a orar por usted y Dios te va a sanar y Dios te va a bendecir porque tú empiezas a pasar a un nuevo nivel, a otra experiencia. Una vez que superas eso, Dios trabaja de manera misteriosa y Dios trabaja de muchas formas. Conforme a su multiforme gracia, nadie estamos exentos de pasar por un proceso. Hermanos, Moisés pasó de ser príncipe a luego a ser el pastor en el desierto. Aparentando Moisés las ovejas de Ejeto, su suegro, sacerdote de Madián, dice la escritura, llevó las ovejas al desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión por qué causa la zarza no se quema. Éxodo 3, del 1 al 3, ahí podemos encontrar esta parte en la cual Moisés, él ya estaba en el desierto. El desierto no es por mucho el lugar para estar. ¿Usted cuando viaja de vacaciones a dónde le gusta ir? Bueno, pues a algunos quizá les prefiere ir a la playa, les gusta la playa, a otros les gusta la montaña, la nieve, en lo verde, los pinos, pero ¿quién anhela acampar en el desierto o permanecer en él por mucho tiempo? He ido yo a las dunas de Vimbau varias ocasiones, se va muy temprano por la mañana para no agarrar mucho calor, para que no esté tan fuerte el sol, pero ya para el mediodía y que calienta más el sol, uno prácticamente se está regresando. El desierto en la Biblia significa la prueba, la necesidad que viene a veces tomado de la mano, hermanos, con el desánimo, con la tristeza, con la angustia, con incertidumbre, con temor, con fatiga, e inclusive el abandono e incomprensión de otros. Y recuerdo mucho ese canto de que ponemos de una hermana, dice, en mi proceso, todos los que estaban conmigo me dejaron, me agarrar, huyeron. A veces en el proceso tú te sientes solo, te sientes que a veces hasta Jesús mismo no está contigo, pero hermanos, él nunca te da la espalda, él tiene un plan y está pasando por un proceso, todos pasamos por varios desiertos, quizá en este tiempo estés pasando precisamente por un desierto. Sin embargo, déjame decirte que no estarás solo, Dios te ayuda, solamente, clámale, pídele, búscale, y Dios va a salir a tu encuentro. Moisés pasó 40 años en el desierto, fíjense, estuvo 40 años en Egipto, ahí estudió, ahí se preparó, ahí creció, ahí en esos 40 años, hermanos, pues tuvo lo mejor, pero estuvo otros 40 años en el desierto, al principio sin rumbo, pero luego conoció en aquel pozo de agua donde abrevaban las ovejas, y el ganado, los pastores, y en una ocasión, pues dos singulares muchachas habían llegado primero a ese pozo, pero otros pastores les impedían que sus ovejas se acercaran, eran abusones, ellos ya habían llegado primero, y ellos le dijeron, no, primero nosotros, y buscando ganar, que su ganado fuera primero, allí salió a luz una vez más aquel espíritu de justiciero de Moisés, defendiéndolas, de aquellos hombres que se aprovechaban de ellas, fue así como lo invitaron a su casa, verdad, fueron aquellas mujeres y le dijeron, mira, ya llegamos papá, ¿por qué llegaron tan temprano? Siempre tardan más, pues es que un varón nos defendió, un varón valiente, verdad, y parecía que era hebreo, y por qué no le invitaron a la casa, vayan y invítelo a comer, verdad, aquel tremendo hetero, dijo, pues tengo siete hijas, y si este es valiente, pues que le entre, verdad, no tenía hijos, y le dijo, pues invítelo a comer, y ahí lo invitaron, y dijeron, pues quédate aquí con nosotros, tanto lo aceptaron, le invitaron a ir, que Getro también le entregó a Céfora por esposa, a Moisés, verdad, y hermanos, Getro era de la tribu de los Madianitas, según cuenta la historia, hermanos, los Madianitas fueron, es una tribu de una de las hijas menores de Abraham, Madian, y quien luego llegó a ser Getro su suegro, y se casó con Céfora, Dios no lo dejó solo en el desierto, le mandó una esposa, y dos hijos, de los Madianitas descendientes, de las hijas de Abraham, al final del periodo, del desierto, Abraham tiene una gran experiencia, que lo transforma, ¿cuántos pueden glorificar el nombre del Señor Jesucristo? Hay andado Abraham, verdad, curtido por el sol, curtido por el calor, por la arena, verdad, y cuidando aquellas ovejas, cuidando aquellos ganados, y hermanos, ahí estuvo 40 años, cuidando las ovejas, hasta que en un momento, que él volteó hacia el monte, vio allá un fuego, y bueno, ya ese fuego lleva mucho, pues a lo mejor era común, que por el calor y el sol, las zarzas estaban secas, se empezaron a incendiar, a quemar, pero luego se apagaban, pero ya llevaba rato, que la veía encendida, y eso no es normal, y sintió curiosidad, sintió inquietud, dijo, me voy a acercar, a ver qué está pasando, y a medida que se fue acercando, dice la escritura, el Señor, le habló, le dijo, Abraham, quita el calzado de tus pies, porque este lugar es santo, este lugar es consagrado, y el tremendo, Moisés dijo, ¿quién eres tú? pero le respondió, eres tú Señor, y Moisés estaba ahí, siendo obediente, acercándose, y quitando el calzado de sus pies, ¿cuántos pueden glorificar el nombre del Señor? hermanos, tuvo un encuentro con el mismo, con el mismo Dios de Abraham, de Isaac, y de Jacob, el Dios que le habló, y en esa montaña, que le dijo, quita tus sandalias, quita el calzado de tus pies, hermanos, esta fue una experiencia maravillosa, una experiencia transformadora, por eso, hermanos, cuando nosotros podemos sentir, en el altar, la presencia de Dios, podemos sentir el fuego, en su Espíritu Santo, así como ardió, en aquella zarza, hermanos, nosotros empezamos, a llorar en el altar, levantamos nuestras manos, y por eso, buscamos, más de Dios, al final, del desierto, Dios sale a su encuentro, cuando topamos, con nuestras, propias, limitaciones, hermanos, cuando chocamos, con nuestros propios, pensamientos, de autosuficiencia, decimos, yo ya no puedo más, yo Señor, ya no la hago, hasta aquí llegué, verdad, ya voy a tirar la toalla, ya voy a dejar esto, ya no puedo más Señor, hasta aquí se acabó, hermanos, cuando dejamos nuestra propia autosuficiencia, estamos preparados, para dejar el desierto, Abraham le tomó 40 años, al pueblo de Israel, un recorrido, de 40 días, les tomó 40 años, y a ti hermano, cuánto tiempo, te va a tomar, dejar el desierto, cuánto tiempo, vas a decir Señor, ya no puedo yo, mis propias fuerzas, te necesito Señor, ayúdame, vengo a ti, cuánto tiempo, te tomará dejar el desierto, estás dispuesto, a pedir ayuda, divina, a escuchar su voz, a sentir su presencia, no importa tu desierto, Dios te está, preparando, Dios está, obrando, en ti, y para ti querido amigo, Dios busca un encuentro contigo, estás dispuesto, el libertad, hermanos, el tercer punto, el tercer, etapa, de Abraham, es, de ser, un pastor, en el desierto, a ser el libertador, de un pueblo, aleluya, una vez preparado, para la misión, viene la ejecución, un recorrido, de 40 años, un pueblo, difícil de guiar, pero la paciencia, de un pastor, de ovejas, ya no era un capataz, ya no era un gobernante, egipcio, ya no era alguien, que mató, aquel, egipcio, cuando se enojó, porque maltrataba a otro, sino, tenía el corazón, de un intercesor, que no permitió, en muchas ocasiones, que el pueblo, pereciera en el desierto, y señor, ten misericordia, de este pueblo, no vayan a decir, a otras naciones, que los sacaste, para que muriera, en el desierto, señor, no los destruya, señor, no los acabe, señor, ten misericordia, porque el señor, le dijo, habrá, aún de las piedras, puedo levantar otro pueblo, pero es que este pueblo, este, es de dura serviz, señor, no los destruyas, él siempre se ponía en la brecha, como un buen intercesor, y señor, él estaba aclamando, y él se preocupaba, ese pueblo, cuando recibió las tablas de la ley, y baja, y desciende, y ve que el pueblo, ya estaba, prevaricando, en contra, de los mandamientos de Dios, y el señor, le había puesto ahí, no te harás dioses ajenos, delante de mí, va bajando, y ve que tienen, un tremendo becerro de oro, que se habían hecho, él la rompe, hermanos, quizá, en enojo, pero sobre todo, en, en, en entender, que si entregaba esa ley, en ese momento, el pueblo estaba, aniquilado, las destruye, como diciendo, estas tablas, todavía no llegan a ellos, esto todavía no llega a ellos, sin embargo, Abraham fue un gran intercesor, un gran libertador, para su pueblo, porque cuando Dios, te llama a la misión, te prepara, y te capacita, no, llegarás alto, sin antes haberte humillado, antes a Dios, mucho de lo que has vivido, lo que hoy estás viviendo, y cosas que vendrán, recuerda, Dios está, obrando, para bien, ¿cuántos lo creen? y culminará la obra, que el Señor inició en ti, Moisés pasó de ser, un simple pastor de ovejas, a un gran caudillo, a un gran libertador, aleluya, hermanos, que paciencia, la de Moisés, pero el Señor lo pasó, por esa paciencia, estar, siendo un hombre egresivo, un hombre que, era visceral, a un hombre que estuvo, en el desierto, que estuvo ahí, haciéndose más paciente, hoy quizás, sientes que no tienes las agallas, para aquello que Dios, te está llamando, pero Dios está probando tu fe, tu fidelidad, por tu amor, por Él, si un desánimo, hermano, te lanza al mundo, pues no estás preparado, para la misión, no estás preparado, para guiar a otros, si porque alguien, no te saludó en la iglesia, ya no quiere venir a los cultos, como cantaba un hermano, si porque no, que fuiste el líder de aquí, y de allá, te pones en huevo, y dices Señor, pues hasta que, este me toque, te voy a servir, ¿cómo podrás liberar a otros, de la esclavitud, del pecado, o de las drogas, de la promiscuidad, del orgullo, y de la vanidad, no quieres venir a la iglesia, porque el pastor, no te visita, o porque, el final de la novela, eso, porque es, juega tu equipo favorito, paz de Cristo hermanos, si nosotros, en el proceso, no sabemos ser el fiel, y a veces queremos ir por todo, pero tenemos que ser fiel en lo poco, tenemos que llevar nuestros procesos, y decirle Señor, yo estoy dispuesto, a pagar el precio, más nos quiero terminar, diciendo, que al final de cuentas, Moisés fue un hombre, preparado, e instruido, que pasó de ser un príncipe, a un pastorcillo de ovejas, en el desierto, y aunque estuvo en el desierto, Dios siempre tuvo cuidado de él, así como Dios, tiene cuidado de tu vida, y nunca lo abandonó, 40 años hermanos en el desierto, Dios siempre estuvo en el cuidado de él, Dios lo llevó, en el proceso de crecimiento, y de maduración, para cumplir una gran misión, una misión nada sencilla, complicada, o es más hasta imposible, que saliera así como así, nomás un pueblo, delante de sus captores, como una nación tan grande, que se enriquecía a causa de tantos esclavos, permitiría que salieran así, hermanos, eso fue un verdadero milagro de Dios, ¿verdad?, como nos iban a dejar que se fueran, por eso a veces, cuando dicen que los mexicanos, no los quieren allá, en el país vecino, digo, pues, ¿quién les va a dar el trabajo?, ¿verdad?, pero, a los hebreos los dejaron que se regresaran, y ellos salieron muy contentos, hermanos, tanto era que dijeran, llévense alhajas, llévense oro, llévense plata, llévense esto, pero ya, por favor, ya váyanse, no los quedemos aquí, porque Dios nos está castigando, a causa de ustedes, hermanos, Dios obró también, a favor de este pueblo, y conforme a la promesa, que Dios le dio a Abraham, y que confirmó con Isaac, y con Jacob, y que todavía, hermanos, José murió en Egipto, diciendo, cuando salgamos de aquí, llévense mis restos, llévense mis restos, porque el Señor nos va a sacar de aquí, José, a lo mejor, tuvo esa visión, y dijo, no va a ser pronto, pero, cuando pasa el tiempo, acuérdense, y dice que se llevaron, los restos, de José, aquel hombre, que llevó a aquel pueblo, a su, bueno, a aquella familia, sus padres, sus hermanos, en medio de la escasez, los llevó a Egipto, ahí crecieron, ahí, prosperaron, pero ahí, fueron esclavizados, murió el primer faraón, que conocía a José, llegaron los otros, y dijeron, bueno, pues esta es buena mano de obra, hermanos, Dios lo llevó en un proceso, así como Dios está llevándote, en un proceso, a ti, hermanos, una misión, que no era sencilla, pero Dios tiene planes, y propósitos, Dios quiere usar tu vida, ¿cuántos lo creen? A mí esto, me emociona, grandemente, ¿verdad? Cuando veo que el Señor, a pesar de mis deficiencias, a pesar de mis carencias, Dios, puede usarme, Dios quiere usarme, recuerda que Dios, trabaja en ti, a través de experiencias, que te van a transformar, tú, que quizás has renegado, y dices, ¿por qué me está pasando esto? Tú que te has desesperado, en momentos, tú que batallas, para encontrar la puerta, o la salida, ante el problema, que busques una respuesta, ante las dudas, que te atañen, que llegan a tu mente, ven y dile al Señor, si tú vas conmigo, yo voy, ven a este altar, y dile Señor, te amo, quiero que cada una, de las experiencias, a lo largo de mi vida, sean para bien, para transformación, acepto tu mano sobre mí, aumenta mi fe, transformame, renuévame, úsame más Señor, así como usaste a Moisés, así como usaste, a Saulo de Canso, y fuese hermano Pablo, así como usaste, al mismo Jonás Señor, así como usaste, a los profetas, a los apóstoles, Señor, yo quiero que tú uses mi vida, ponte de pie, en este momento, y dile Señor, yo quiero, poner tu vida en mis manos, yo sé que cada una, de las experiencias, por más difíciles, que pueda atravesar, todo va a ayudar, para bien, si alguien quiere venir a este altar, y decirle Señor, yo he tenido inquietudes, yo he tenido preguntas, y me he preguntado, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿por qué me sucede esto a mí? ¿por qué viene el problema? ¿por qué viene esto? ¿por qué viene aquello? Señor, pero hoy pongo mi vida en tus manos, reconozco que tú tienes el control, y que solamente tú me puedes ayudar, aleluya, quizás estás bajando por un desierto, atravesando por un valle de sombra, de muerte, atravesando por la necesidad, atravesando por situaciones, por sentimientos difíciles, pero Dios te puede bendecir, Dios te puede ayudar, aleluya, porque los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, aleluya, ven hermano, pasa a este altar, y dile Señor, usa mi vida, usa mis manos, tú eres el alfarero, yo me pongo en tus manos, para que tú me moldees, para que tú me transformes Señor, y si estoy bajando por dificultades, entiendo Señor, que tú estás obrando en mi vida, aleluya, vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo, Padre bueno y misericordioso, Señor, tú tienes esa experiencia, ese proceso, por el cual tú nos ofendes, para ser purificados, para ser cambiados.